Diez toneladas de maíz pelado fueron decomisados por encontrarse de forma insalubre. La Fiscalía Penal de Chupaca, la Dirección Regional de Salud de Junín y la Policía realizaron un operativo inopinado a los centros de lavado y pelado de mote en Huamancacachico, a espaldas del Puente Cunas. Presencia de residuos vertidos dentro del agua, por lo tanto también hay presencia de vectores en mosquitos a su alrededor. Las características no son las adecuadas. Ellos deberían utilizar otro tipo de agua potable, un agua para consumo humano. Y los procedimientos en este caso, para lo que están quemando, es el aceite usado ya. Los especialistas de la Dirección de Salud Ambiental de ESA identificaron el uso de aceite quemado y llantas para la combustión de los hornos. El lavado del mote se realizaba con el agua no potable, extraída de pozos de ríos que tenían presencia de algunos residuos sólidos, como algas verdes y vectores. El agua con el que están utilizando para hacer el proceso de lavado, un agua que no tiene las características de ser un agua potable, indudablemente, y la presencia, en este caso, de animales. Las condiciones ambientales no son las idóneas para realizar este tipo de actividad, básicamente. Eso es lo que se está evidenciando. También están utilizando lo que es el aceite quemado como una fuente de combustible. Y tampoco es lo adecuado, porque se debe utilizar otro tipo de combustibles para realizar esto. Esto está generando mayor impacto, en este caso, al ambiente, porque al quemar un aceite que ya está reutilizado, genera emisiones contaminantes. Y a su vez, también lo que están generando es que están botando, después del proceso de lavado con el bisulfito, están vertiendo esta agua hacia el río Cunas. Eso es lo que se está identificando, lo que va a causar que nuestro río, ya nuestro río tiene características un poco alteradas. Luego del lavado del mote con cal, el agua, producto del proceso de lavado, es vertido al río Cunas, alterando las características físico-químicas de río. En el lugar se estableció la contaminación ambiental y el perjuicio del lavado de este alimento. ¿Cuántas familias se dedican a...? Bueno, aproximadamente aquí tenemos 10 familias que están dedicando a este tipo de truco acá, también un árbol en el país, un tipo de alimentos químicos, que no están a auto-pensum humano. ¿Qué procede ahora, Capitán? Bueno, estamos acá con la Fiscalía de Proceso de Delitos, de Inresa, y personal de la oficina de criminalística, se destraen las muestras respectivas para posterior su evaluación y nosotros procederá a una denuncia penal, ¿no? Porque, como le digo, este producto, estos maíces están quemándolo, o blanqueándolo con el tarjeto químico que está prohibido, entonces estaría incurriendo un delito contra la salud pública. Son cerca de 10 familias que se dedicaban a esta práctica. Los productos fueron decomisados antes de ser llevados a los mercados. Asimismo, se constató que los trabajadores no cuentan con carnet de sanidad.